Alegría, alegría, alegría con el Madrid. Alegría, 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 alegría con el Madrid. ¡Vamos, vamos! ¡Veneras como el nuevo! ¡Porque siempre la afición se la crees con pasión! ¡Cuando quedas entre todos campeón! ¡Y se ve en la cara, aunque siempre se vea! ¡Es la tarde de la gente que te va! ¡Veneras como el nuevo! ¡Veneras como el nuevo! ¡Veneras como el nuevo campeón! 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 Gracias.